¡Hola amigos! ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más. Aquí a vuestro canal, a Dark Ready Gameplay. Aquí empezamos una serie nueva en el canal de Assassin's Creed Origins. Espero que te guste. Si es así y quieres que traigamos la serie, deja tu like. Una meta de 250 millones de likes para seguir trayendo la serie hasta el final. Y si no, pues la traeremos hasta el pre-final. ¿De acuerdo? Si quieres que estemos un ratito contigo, deja tu like, suscríbete si no lo estás y activa tu campanita de notificaciones para que si a YouTube le apetece, te notifique nuestros vídeos y nuestros directos que últimamente, la verdad es que no le está apeteciendo nunca. Sin más, mandaros un abrazo muy grande, daros la bienvenida a los que seáis nuevos y comentaros que la grabación de este vídeo está en Twitch con todos los fails, que hay muchos. Si quieres pasarte, podrás verlo en nuestro canal de Twitch. Y nosotros empezamos aquí con este vídeo. ¡Un abrazo y ¡al ataque! Vale, perfecto. Pues nada, está todo listo. Empezamos. Jugar partida. Voy a jugar con mando, no con ratón. El juego está sin... virgen, por así decirlo. El juego es descargado para todo aquel que pregunte. Por eso si le das a la parte de atrás, sale el Ubisoft Club cerrado. ¿Vale? Tenemos todas las mejoras compradas, por así decirlo. Pero no están activadas ni las voy a activar de momento. Empezaremos una nueva partida. Yo simplemente he entrado para probar el tema de cómo se configuraba el monitor y demás. La dificultad creo que se puede ajustar en todo momento. Empezaremos con normal y si vemos que hay que avanzar un poquito, pues le damos a difícil sin más. ¿De acuerdo? Así que vamos a empezar la historia de Bajek y Assassin's Creed Origins. Yo voy a estar calladito para que podáis escuchar los mensajes. Y si no hay mensajes, pues estaré aquí hablando con vosotros. Daros la bienvenida. Un abrazo muy grande. Y en la pirámide tendremos que desconectar un poquito en ocasiones porque genera un poco de lag la luz de la antorcha. ¿De acuerdo? Oasis de Siwa. 49 a.C. Si no me equivoco. Bueno, no hay mucho diálogo. El juego empieza en Egipto. Como ya muchos de vosotros sabéis, somos este caballero andante. Bueno, hemos mojado. O vamos a ello. No se sabe. Ligar hemos ligado. A ver qué está pasando. Torres. Pequeñas torretas vigía. Vemos que es una aldea. No parece la gran ciudad, sino una aldea de un tamaño considerable. Este Siwa. Y bueno, pues, ahí con los elefantes de tamaño industrial. No son mamuts, evidentemente. Y Ptolomeo, el faraón. Ptolomeo, el primo de Tolocago. Aquí está el faraón Ptolomeo, que nos mira con cara de pocos amigos y nosotros le devolvemos lo mismo. Ahí se ve un comentario, una imagen del pasado. Eres el mechay de Siwa. No estabas al servicio de los faraones. No soy el mechay de ninguno. Lo ves? Sé leer mi propio nombre, Neck. Uy, cuidado, eh. Este tío va por todas, eh. Ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa. Ahí lo tienes. Bueno, hay batalla, hay batalla. Vamos a ver. Y patos. Vamos a batallar contra él. Vamos a ver si nos dan un... Supongo que será un pequeño tutorial. Fijar. Bloquear y fijar. Pulsa para realizar ataque ligero. De momento estoy probando el bloquear, que es este. Ahí está. Ahí está. Ahí le hemos metido una. Bien, nuestro escudo parece que funciona. Le damos unas cuentas. Bueno, bueno, bueno. Hay un ataque fuerte. Cuidado. Uh, nos ha bloqueado. Y nos caemos. Vamos a ver. Podéis dejar un comentario en... En Twitch. Y os saludaré en directo. Pero tendrá que ser en las pausas de juego, ¿vale? Bueno, parece que empieza una segunda batalla. Otra vez lo de fijar. Y una rotura de blindaje con RT. Con el gatillo grande. Toma. No es a ti a quien he jurado matar. Es una cuestión de no. Lucharemos a muerte. Así sea. X esquivar. Ah, ya entiendo. Me parece cómodo. Pero bueno. X esquivar. Y si pulsas para el lado en concreto. Esquivas para ese lado. Izquierda. Atrás. Bueno. Parece que el control. Fácil de momento. Veremos a futuro. ¡Hola! Ahí lo tienes. Lo fácil que era. Cambia un montón, evidentemente. Hay un poco de batalla. Es simplemente que controles los movimientos. Poderes especiales. ¡Azura! Ahí lo tienes. Anubis te espera, compañero. Bueno, pues ahí tenemos batallón. Nada más empezar. Nos dan una maza. Pulsa para equiparla. Va. Pasamos. Ya la equiparemos. El tema de espadas y demás. No hay salida. Me da igual. Los escarabajos vendrán de algún lado. Escarabajos. A ver. Escarabajos. Aquí hay bichos. Aquí hay bichos. ¿Sí? Atravesar grieta. Mira. Ahí, ahí. Nos indica algo. Voy a mirar primero por la sala. Por si hubiera algo de valor. Parece que no nos da la opción de coger nada. Sí he notado que el personaje, aunque corra, corre poco. Se mueve bastante despacio. Eso también mejora un montón el rendimiento del juego. Pero, ¿por qué no coges? Yo quiero lo que llevará este tío. Encima. ¿Qué lleva encima? ¿No lleva nada? El típico saqueo. Bueno, pues parece que no hay nada. Un agujero negro. Mantén. Para arriba. Para el pulso del ánimos. No, no. Parece que hay nada para recoger. Y se pone una flechita ahí. Que nos da una pista clara de por dónde hay que ir. Evidentemente. Vale, pues nada. Atravesamos grieta. Esta es la parte... Que va bastante oscura. Creo que tenemos linterna. ¿O no? Podría encender la antorcha, pero... Me vais a perdonar, pero no lo voy a hacer. Porque creo que la guiaría mucho. Lo voy a probar por si acaso. Esto la guiará un montón. Así que vamos a ir por los pasillos sin antorcha. Si es posible. Si es posible. Si estamos obligados a llevar antorcha. Pues llevaremos antorcha. Porque la calidad gráfica es muy buena. Y al usar la antorcha, el tema de la iluminación de la antorcha genera lag al emitir a 60 FPS. Ya sabéis que el juego trata de consumir toda tu CPU. La tarjeta gráfica la tengo al 100%. Y eso que tenemos 2R80X en Crossfire. Bueno, pues nada. Vamos a movernos por este sitio. Es precioso, ¿eh? Se ve... Se ve de fábula. Entre... Varios sitios que estamos ahí. Entre faraones. A ver, nos subimos a... Al cachivache este. A ver qué hay aquí arriba. Hola. ¿Te parece? Hola. ¿Qué hace? Ahí hay una grieta. Pero no tenemos que ir por ahí. ¡Hala! Esa hostia ha dolido. Mira, nos va a servir para... Para ver la recuperación de vida. Bueno, ahí vemos que los saqueos de maletines y de cofres va a estar a la orden del día. Este sitio va a ser bastante grande. Veo por allí que hay un pasillo. Veo que por aquí podemos trepar y hay otro. Así que en principio creo que voy a editar aquí. Y vamos a poner solo lo que nos parezca destacado. Bueno, parece que he encontrado un sitio con muchas cositas. Así que os lo voy a mostrar. Fijaos que aquí le he dado el ánimos. Y vamos, nuestros tesoros. Perdona, mamón. Mamón, perdona, pero esto... Todo esto nos va a hacer una falta increíble para comprar nuestras cositas, nuestras armas. Fijaos. Voy a darle a la antorcha para que veáis que bonito se ve esto. ¿Por qué no se cambia? ¿No se pone la antorcha? Ah, que no tenemos antorchas. Vale. Pues nada, no tenemos antorchas. La he tirado. Y conseguimos un cáliz que parece ser que es un objeto épico. Ahí vemos su color. Bueno, por ahí hay aquí un montón de tesoros. Si nos tuviéramos que llevar esto, no tenemos alforjas para llevarnos todo esto. No llevamos la linterna, me cachis. ¿Por aquí podemos subir? Sí. Cuidado con las arañas. Como no llevo la antorcha, no puedo quemar eso. Bueno, esto simplemente son... Nos picarán las telarañas. Ya sabéis que no me gustan nada. Y bueno, pues entramos en una nueva sala. Y bueno, pues un montón, un montón de cosas aquí. Que esparcir. Que esparcir cepiches. Fijaos que hay de tesoros. Y que hay de cosas para coger. Bueno, creo que aquí vamos a editar de nuevo. Por orgía de objetos cogidos. Fijaos. Y ya sigo conforme avance la historia. Y si hay algo destacado, encuentro algo que llame la atención. Volvemos a grabar. Porque aquí simplemente veo que voy a perder mucho tiempo. Agarrando, tomando muchos premios. Muchas moneditas, muchas cosas. Que bueno, para el gameplay no van a servir mucho. Pero para avanzar en la historia, sí. Por aquí es por donde hemos venido, si no me equivoco. Correcto. ¿Hay ninguna araña ni un enemigo de aquí? Bueno, lo dicho. Nos vemos más adelante. Mira, un hecho importante es que he logrado sacar la antorcha. Y he logrado encender esto. O sea, que estas cositas se encienden. La antorcha se guarda pulsando. Yo estaba pulsando. Y hay que mantener pulsado el stick. Para que cambiesa la antorcha. ¿De acuerdo? No hay que pulsar una vez y ya está. Para pulsar una vez es para quitar. Pero para poner, hay que mantener pulsado. Y además, pues esas cosas, estos estandartes, estas antorchas, como lo quieras llamar, se pueden encender. Yo ya paso a apagar. Y lo dicho. Vamos a ver qué más cositas encontramos. Fijaos qué de cosas. Ahí lo veis. Esto está oscuro. Como Darth Vader. En el lado oscuro. Y si acercas al personaje, pues enciende el antorchero. Genial. Se ve un poco más. Aunque como mejor se vería, sería llevando la antorcha a la mano. ¿De acuerdo? Bueno, pues nada. Ahí dejo el briconsejo. Vamos a coger todo lo cogible. De este sitio. A Juan Ramón le vamos a quitar todo. A Mon. Bueno. Lo dicho. Orquía de telarañas. Y por aquí que podemos subir. Pero. ¡Hop! ¿Qué te parece? ¿Esto qué son? ¿Anubis? Quizás. Un montón de tesoros. Que rescatar. Fijaos. ¡Hombre! ¡Hierro! ¿Hierro es un material épico contra el hierro? Madre mía. Pues nada. Pues sí que pilota. Bueno, pues nada. Esto es un constante ir y venir dentro del templo. De Amón. Ahí va. Hay buena caída ahí, eh. Y parece ser que ahora sí. Que estamos avanzando. A través del templo. El templo maldito de Amón. Bueno, para adelante, compañeros. Arriba. ¡Luz! ¡Hay luz! ¡Hay luz, compañeros! Hemos encontrado luz. Para adelante. ¡Para adelante! ¡Alejop! ¡Buena! ¡Hay luz! Por aquí. Más cucarachas de estas. Escarabajos. Aquí hay algún secreto. No. Atraviesa el muro. ¡Toma! Un espadazo a la piedra. Y se abre. Y veo gente. No sé si habremos recogido todos los tesoros de este templo. Si me he dejado alguno. Dejarlo en comentarios. ¿De acuerdo? O si no me he dejado ninguno. Pero crees que me lo he dejado. Déjalo aquí abajo en comentarios. Vamos a ver. La batalla. Vamos a probar los controles. Este era esquivar. Este era cubrirse. Y este es atacar. Me estaba cubriendo. Pero no cubre. Si estás de espaldas. No te cubres. Ahí lo vemos. Me estaba cubriendo. Pero no cubre. Así que. Si te pillan de espaldas. Lo mejor va a ser que esquives. Acabamos con uno. Vamos por el segundo. No me está cubriendo. No me está cubriendo. Ese botón. O no es de cubrir. O algo pasa. Pulsa X para esquivar. Que ya es esquivar. Lo que no es es cubrirme. Ni pollas. ¿Ves? Esto es lo de cubrirse. ¿Lo veis? Pero no te cubre mucho. Voy a ver si recuperaba vida. ¡Hostia! Que nos mata, ¿eh? Nos mata aquí a lo tonto. Nos mata aquí a lo tonto. El tonto a las tres este. Por el hecho de estar probando cosas. Macho, acaba con él. Acaba con él. Que aún morimos aquí a lo tonto. Por hacer pruebas. Y se hizo la luz. Bueno. A ver. Veo que has hecho, amigos. Era una emboscada. Menos mal que vine a recibirte, ¿eh? ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cuánto tiempo! Mira qué barba. Ha pasado casi un año, amigo. Qué bien sienta luchar. He perdido la práctica. En Sigua todos obedecen a los soldados por miedo a morir. O peor. Maté a un enmascarado. La garza. Cuatro más. Ven. El camino ha sido largo. Descansa. Nah, no. No puedo. No hasta ver las tripas de todos ellos en la arena. Dioses. Te echaba de menos. Bueno, ahí parece... ...que en esa pequeña conversación... ...estaba cargando el mapa. Porque el mismo programa de captura me estaba diciendo... ...problemas de rendimiento. Es que mientras está esta pequeña conversación... ...se está cargando todo el mapa. ¿Y los cadáveres qué pasa? ¿Se pueden saquear o qué? ¿Te lo has dejado aquí a lo tonto? A ver, compañero. ¿No? ¿Recoger? No. Esto de recoger... ...no es lo que quería. Esto sí. ¿Ves? A ver, hombre. Te vas dejando los botines. Te vas dejando los botines por ahí. ¿Vamos de sobraos? No, no, no. Aquí vamos de pobres. Vamos de pobres. Porque... ...no tenemos ni un duro. Alguno dirá... Qué roñoso, qué tacaño, ¿no? Es que para hacer fortuna... ...en los momentos difíciles... ...hay que aprovechar y cogerlo todo. Recuerdo en The Witcher 3... ...llegamos a nuestra montura. En The Witcher 3... ...lo cogíamos todo. Toda espada de mierda. Y así acabamos. Ricos. ¡Vayek! Sin ti los aldeanos confían en que yo mantenga el orden. Pero los soldados han montado un fuerte y tienen el poder. Se puede fijar el rumbo sin tener que controlar al personaje. Ptolomeo quiere controlar toda la región. Hago cuanto puedo para ayudar a los aldeanos. Ahí lo habéis visto. Pero no me vendría mal tu ayuda. Haré lo que pueda. Pero recuerda... ...que mis propios asuntos también apremian. Es bastante cómodo el hecho de que al pulsar el botón... ¿Ves? Joder. Al pulsar el botón, por defecto... ...activas que siga a tu compañero... ...sin tener que estar moviendo al personaje. Lo cual se agradece un montón... ...a la hora de poder leer los textos. No como por ejemplo nos puede pasar en GTA... ...donde te obligan a conducir por la carretera... ...mientras te están contando unas historias de 5 minutos... ...en inglés. Y muchas veces tienes que leer y demás. Entonces eso es bastante incómodo. Así que en este juego me parece una gran idea... ...el hecho de que puedas seguir al personaje... ...de manera automática... ...sin tener que pulsar. Observa. Lo ponemos... Aquí lo tenemos que mover nosotros. Y si queremos seguir la pista... ...pulsamos el botón... ...y creo que es... ...ahí está. En seguir camino... ...y ponemos seguir el objetivo... ...tan sencillo como eso. Ya está. Estamos siguiendo al compañero. Siwa te echaba de menos. Ahí llegamos a Siwa. Bueno, pues genial. Ya estamos aquí en... ...en Siwa. Tenemos como un GPS... ...en el seguir camino... ...y luego pulsando el I... ...seguiremos al objetivo. Me parece una gran idea esto. Vamos a ver qué hay aquí. Vamos a ver la ciudad de Siwa. ¿Polomeo... ...polomeo... ...tolomeo... ...a verás... ...este señor... ...me parece que es malo. Señores... Coman lo que quieran y olviden dar ofrendas a este señor. Este camello te va a pasar por encima. Toma, muere. Hay fiesta. Vamos. Toma. Nos hemos vengado. Dejen de hacer ofrendas a esta gente malvada y perversa. Somos la nueva justicia en la ciudad de Sigua. Bueno, ¿cómo bajamos del camello? ¿Cómo se baja de aquí? ¿Con qué botón? ¡Ey! Un potro. ¿Cómo se baja de aquí? ¿Seguir camino o no? Bajar. Ah, vale. Botón B y mantenerlo pulsado. Bien, pues fijaos cómo molan aquí las ofrendas. Fijaos que hay de todo lujo de detalles, ¿eh? Todo lujo de detalles. Vemos que hay de todo. Manzanas. Todo tipo de frutas. Uva. Ciruelas. Naranjas. Tomates. Hay de todo. Vaya festín. Vaya orgía de comida. Un tigre. Hay un tigre. El tigre... ¿Cómo se llamaba el tigre de Walking Dead? Se llamaba... Sigua, creo. Creo que el tigre de Walking Dead se llamaba Sigua. Creo. No estoy seguro. Mira, nos hemos ganado una espada en Oz y un arco de depredador. ¿Ves? Sin saberlo. Fíjate si nos ha venido perfecto. Por mucho que el personaje nos dijera no sé qué, no sé cuánto, quedamos muy lentos. Como os decía, en el equipo tenemos el equipo comprado. Mejoras de equipo y demás. Ahí lo veis. Tenemos equipo top. Pero en principio yo no me lo voy a equipar, ¿vale? Estos equipos que tienen la H... Que son legendarios, ¿vale? Estos equipos amarillos son legendarios. No me lo voy a equipar, aunque vienen predefinidos. Pero, bueno, simplemente quería enseñároslo. Por ejemplo, este. Me parece muy top, esta hacha. Aunque en principio no la voy a equipar, simplemente para que la veáis. Nos ha tocado esta. Esta era la que estaba en el suelo. Vamos a equipar esta. ¿Vale? Para que la veáis, simplemente. Y escudos. Lo mismo, ¿vale? Tenemos aquí escudos comprados, escudos buenos y demás. Muy chulos. Vamos a poner este, que parece como de romano. Y luego ya nos lo quitamos, si queréis. El brazalete. Vale, no tengo ningún brazalete. Vamos a ver estas armas. ¿Y el escudo? Ahí vemos cómo se cubre. Pero no me gusta mucho la cobertura, ¿eh? Bueno, pues nada. Simplemente pulsando botón Start se abre el menú. Y, bueno, pues se abre esto. Que lo he dicho, no voy a usar con esas mejoras así de tan pronto en el juego. Me parece un poco desbalanceador. Vamos a equipar el Copesh de bronce. Esto que nos ha tocado en cuanto tengamos el nivel 2. Que me recuerda un montón a el arma de Juego de Tronos. Las que tenían los Dodrakis. Me parece, me recuerda un montón. Bueno, pues ahí vemos la maza. Pumba. Que te pego un masazo. No hay que matar a inocentes. Hay que matar solo a los malvados. Llamamos a nuestro camello. Y a seguir la marcha. Bueno, fijaos. Todo lujo de detalles. Vamos a ver hasta dónde nos lleva. ¡Guau! Pobre gente. Se ha caído el burrito. Me encanta, me encanta. Este juego lo vamos a disfrutar, ¿eh? Lo vamos a disfrutar en el canal. Traeré mucho modo historia. Y las misiones secundarias. Trataré de dejarlas para más adelante. Aunque sabéis que yo me vuelvo un poco loco con el tema de las misiones secundarias. Y casi acabo gustándome más las misiones secundarias que las misiones principales. Pero bueno, es lo que hay. Ahí vemos que vamos tan tranquilos. Había mucha gente en esa zona, pero en esta ya no tanta. Me encanta la ambientación. Está espectacular. Estamos delitándonos con el camino. Qué pesado es nuestro compañero. Fijaos cuántas cosas... ¡Guau! Es para disfrutar el juego, ¿eh? No sólo para... ¡Hala! Tírale. Pa'lante. Dame historia. Joder, están bien hechos. Por lo menos la ambientación es espectacular. Vamos a ver qué más. Las palmeras... Las palmeras... Se pueden cortar. Se pueden... Reciben daño. Bueno, reciben ruido de daño, pero no reciben daño alguno, ¿de acuerdo? Y las paredes me parece que igual. ¡Eh! Algo sí se ha roto. Los jarrones... Los jarrones sí se pueden romper. No sabemos si ya hay contenido dentro, contenido interno. Y ahí desaparece. O sea, hay cosas de barro, de cerámica, que sí se pueden destruir. En sí, el escenario de palmera y las casas de adobe, de adobo. ¿De adobo? Bueno, pues eso. De adobe. Fijaos. Tiene un panel solar en la cabeza. Esta... Esta figura. Llevan paneles solares. Bueno. Venga, seguimos para adelante. Delitándonos de la ciudad de Siwa. Vamos a saludar a alguien que aparece por el directo de Twitch. Alguien épico y legendario, si no me equivoco. Y bueno, ¿quién va a ser si no? Que nuestro querido amigo William Flores. ¿Cómo estás? De la familia de los flores. Y Luis Flores, también. Venga, un saludaco para vosotros. Nada, estoy aquí grabando Assassin's Creed Origins. Directo en Twitch. Y va a estar subido al canal en la próxima semana. No sé para cuándo. Pero por si acaso, se pasaba algún querido amigo, como tú. Pues he activado el directo de Twitch. Ya que el directo de Twitch es solo para los más amigos. Bueno, cada vez que veamos a un tío de estos. Que se aprovecha de la gente. Vamos a asesinarle. Le vamos a mandar a la verga larga. ¡Toma! ¿Qué ha pasado? ¡Toma! Soy el rompejarrones. ¡Oh, qué mazazo! ¡Cómo pega, eh! Lo que no sé es por qué se para el tiempo. Bueno, acabamos con uno. ¿Será como un nivel de búsqueda eso de la barra amarilla? Es súper lento el amaza. Hace como un ataque previo. ¡Toma! ¡Te voy a dar más aso! Y acabamos con este señor. Que te aprovechas de los pequeños hombres. Fíjate que que derroche de comida que había aquí. ¡Qué excesos! ¿Cómo se aprovechan de los demás? Y para eso estamos nosotros. Para impartir justicia en la ciudad de Sigua. Como nuestro amigo William Flores. A ver quién está más también por ahí. A ver. A ver. ¿Quién está también? ¡Get rekt! Estás jugando al Unity. ¡Wow! Al Unity realmente jugué una demo jugué alguna fase también pero no he llegado nunca a acabármelo. Al igual pasa con el Assassin's Creed el el anterior el Syndicate. Igual lo mismo. Hemos jugado algunas fases pero no íbamos a... ¡Un carro gratis! ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Mira, mira, mira que carro! ¡Mira que carro! ¡Toma, toma, toma! Genial. Este es un juego para disfrutar. Me he encontrado un carro. Bueno, me lo he encontrado. Eso es poco decir lo de me he encontrado. Claramente me lo he agenciado. ¿Tiene marcha atrás? ¡No tiene marcha atrás! Los caballos no tienen marcha atrás. ¡Jejeje! ¡Cómo mola! Hemos enfadado a alguien, ¿eh? Hemos enfadado a alguien. ¿Tenemos arco? Hemos enfadado a alguien. Ah, vale. Eso es para embestir. No hay marcha atrás. Es lo malo. Entonces, cuando te quedas encallado esto no tira, no tira. Y te pueden matar, ¿eh? Bájate, 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 bájate y echa a correr. Bájate y echa a correr. Cuidado. Nos disparan flechas por todos los lados. No nos aman. Vale. Nos metemos aquí de incógnito y vamos a ver si vienen los dos HDPs esos. Pero, ¿cómo se están desplazando? ¿Están volando? ¿O qué? No recargamos vida, ¿eh? Vale, hemos recargado ya vida. Perfecto. Uf, menos mal. Lo hemos tomado prestado, sí. Hemos tomado prestado el carromato. Pasa que no sé si llevamos arco. Antes lo he estado equipando. ¿No? Herramienta, escudo. No tengo arcos. Ay, pues mira, si antes no hemos encontrado uno. ¿No? A ver. No, aquí no van. Desde luego aquí no van. Y aquí, herramienta, se desbloquea al adquirir cualquier habilidad de herramienta. Se desbloquea habilidad portador de armas. Aquí, a distancia. Ah, que no tenemos la habilidad. Guau. Bueno, pues ya veremos. Ya estamos aquí. Te voy a matar, compañero. Querido amigo. Lo que pasa es que tengo que pausar el juego para cambiar, ¿vale? Son alienígenas. Sí. Bueno, bueno. Venga. Nuestro amigo William Flores. William Dennis. Ahí vemos el que nos perseguía, que ya no nos persigue. ¡Hala! ¡Otro! Bueno, ya. Nos agenciamos con su pasta. Bueno, así podríamos pasar horas, ¿eh? Saqueando. Saqueando a a todos los que pasen por la zona. A ver si podemos salir de aquí. Vale, perfecto. Perfecto. Hemos salido del momento de crisis. Y bueno, a ver qué tal nos movemos por si igual. ¿Podemos atropellar? Uh, sí, sí, sí. Sí que podemos atropellar, sí. Y de manera brusca. Fijaos. Mira, 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 mira. ¡Ay! Lo siento. Y en vestir aquí está nuestro amigo. No llamemos la atención. Bueno, pues no llamamos la atención. Fíjate que carro nos hemos agenciado. ¿Le atropellamos a nuestro compañero? Podemos. ¡Ya! Mira cómo lo hemos puesto. Mira cómo lo hemos puesto. El pobre. No, poco. Esto va a que se las pela el carro mato este. Buen delfín, eh, amigo caballo. Madre mía, eh. Son altos, eh. Estos caballos. No sabía yo que los caballos de Egipto eran tan altos. Fíjate que apenas nos da para bueno, para hacer cosas feas con el caballo no llegamos a la altura. Venga. Bueno, pues nada. Ahí está. Ahí está. Descansa. Descansa. No he venido a descansar. Debo prepararme. ¡Jepcefa! ¡Jepcefa! ¡De nuevo los soldados! ¡Ayek! ¡Rabia! ¡Mi rabia! Me preocupabas mucho. Lógico. ¿Ya me conoces? Ah. ¡Mírate! Cortes, contusiones. Mira, estoy bien. Siéntate. ¿Eh? Siéntate. Siéntate. Yo me hago cargo. Ah, sí que es igual. Tú, y Aya. Yo siempre os cubría mintiendo a vuestros padres. El tiempo pasa, pero aún confío en ti. Bien. Cuidado donde tocas, ¿eh? Mira, tiene una serpiente en los calzoncillos. Bueno, vamos a ir acabando este primer capítulo aquí. Bueno chicos, vamos a terminar aquí este primer capítulo de Assassin's Creed Origins. Espero que os haya gustado. dejar vuestro like si así ha sido. Este vídeo ha sido grabado en directo en Twitch. Voy a empalmar y voy a grabar el segundo capítulo de manera directa que estará subido al canal de YouTube en unos días. Y bueno, si te está gustando la serie, lo dicho, deja tu like, suscríbete si aún no lo estás y activa tu campanita para recibir estos vídeos en cuanto se publiquen, ¿de acuerdo? Bueno, pues sin más, un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós, queridos amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.